Hace unos días estuvo con nosotros en la W, Carlos Leder, y nos contó algunos apartes de su vida, que ya están registrados además, en ese libro que cuenta la historia del cartel de Medellín. Bueno, pues, tras esa entrevista hemos seguido buscando personas y voces que nos hablen de esos tiempos, y hemos encontrado a Orlando de Jesús Zapata, conocido con el Arias del Zarco, hombre de confianza de Carlos Leder, era su conductor, y está con nosotros a esta hora en la W. Señor Orlando, buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Pablo. Pues, ¿cuánto tiempo trabajó con Carlos Leder, señor Orlando? No, los pueblos míos fue un poquito, por ahí como unos meses, pero yo estuve todo lo... yo caí con él a la cárcel, y yo estuve del lado de él muchos meses, lo que pasa es que yo llamo también, es para confirmar que... de muchas mentiras que se dicen sobre la captura, y dicen que Pablo fue el que lo entregó, y entonces, eso es mentira, porque inclusive Pablo, cuando nosotros caímos a la cárcel, él nos mandó plata y todo, y tuvimos mucho problema con Pablo, pero eso fue después de unos meses, porque inclusive Pablo mató toda la mayoría de los muchachos de Carlos Leder, me mató Pablo Escobar, pero yo lo que quiero saber es que eso es mentira, yo quiero hablar de cómo fue la caída, el patrón sabe que yo lo llevé allá. Nosotros tuvimos el día 3 de febrero del 87, primero, un allanamiento, que fue al frente del aeropuerto de Veo Negro, y ahí yo lo rescaté a él como a las 3 de la mañana, y lo llevé a la vereda de Los Tordos, donde estaba la casa donde nos cogieron, allá estaba caliente la... Yo le dije al patrón, patrón, por favor, no nos vamos para esa finca, que ahí hay unos muchachos sin armas, vámonos para donde están las armas, él me dijo, no, el que mando soy yo, nos fuimos para allá, para la vereda de Los Tordos, allá, eso estaba caliente la vuelta, porque los muchachos que estaban allá, tenían muy poquitos días, esos pelados que les estábamos reclutando, eran para que llevarlos para cuidarlos en laboratorios en la selva. Allá, el mayordomo, el mayordomo que dijo que entre otros estaban parraneando, Carlos Leder no parraneaba en las fincas, Carlos Leder llegó conmigo a la finca Los Tordos a las 3 de la mañana, y ahí se nos capturaron a las 7, pero entonces ya el mayordomo, el día anterior, los muchachos lo habían visto rodeando la casa, y lo capturaron, le dijeron, mire, lo vamos a sentar, había un muchacho que era un carpintero, hizo un pene de madera, y lo hicieron llorar, lo hicieron los belotarios, y lo hicieron llorar, que lo iban a torturar ahí. El pelado se fue, era un pelado joven, se fue, y agonó negro, y nos puso un orden, un denuncio. El denuncio lo provocó que vinieron por ahí alrededor de las 6 de la mañana, y nos capturaron ahí, pero no todo lo que hablan de que nosotros estuvimos parrandeando, que con muchachos, que es una mentira. Sí, señor Orlando, pero, ¿cuál es la certeza que usted tiene, o por qué afirma que Pablo Escobar no tuvo nada que ver con la captura de Carlos Lede? Porque yo sé, porque yo estuve en todo eso, yo estuve, inclusive el de la primera finca se volvió por una parte, y yo me volví por otra parte, y él, a él lo tuve que rescatar, yo a las 3 de la mañana, y eso, ahí nos estábamos montando inteligente el ejército, y el destruyó lo fue la policía, yo soy seguro, y él sabe, porque él sabe que yo lo llevé y que yo le dije, no nos vamos para esa finca, ya que hay un sapo en esto, y si no había, los errores los cometimos, nosotros no, los trabajadores, porque yo estaba siempre al lado de él, y yo llegué a él con él a las 3 de la mañana, y yo lo aseguro de que no hubo eso, porque, pues sí, en la finca donde nosotros nos volamos, coyeron un muchacho muy de confianza, de Carlos Lede, ahí en la piña, y ese fue el que entregó las armas, y cuando lo coyeron, lo llevaron capturados, ahí en la brigada, porque ahí estaba una prima mía, también que nos servía de cocinera, y ella me contó, inclusive, había un pez, el pastor alemán, que no lo recogimos, cuando yo recogía a Carlos Lede, yo llegaba a la finca los tontos, yo estoy buscando el pastor alemán, el pastor alemán se volvió para la finca, en la finca lo cogió el ejército, lo llevó para la brigada, allá le soltaron el perro a la piña y a la muchacha, y se les escribió así, y marcharon, todos los conocían, eso fue una investigación del B2, una cosa así que estaba, pero a nosotros, a nosotros, el error que cometíamos fue por parte del mañón, y comenzó a hablar más del patrón, que estaban haciendo orgías, y de todo, y el patrón tenía prohibido parrandas, y todas las colas, porque parece que los muchachos, estaban allá en la finca, que nosotros nos subimos en dos metras, y dos granadas, que salimos ya en la finca, en la primera finca, en tres de febrero de los ochenta y siete. Señor Valencia, señor Valencia Zapata, pero si entonces, Pablo Escobar no es el que entrega a Carlos Leder, ¿quién entregó entonces a Carlos Leder? ¿Quién estaba infiltrado? ¿Quién informó cómo se dieron estos hechos? No, eso fue una casualidad, porque nosotros llegamos a las tres de la mañana, y el mayor domo ya había, ya se había, ya lo habían soltado el mayor domo, y el mayor domo se fue con la familia, y se fue directamente para la policía, y eso no son los reportes, incluida la plenitaria del patrón, es con todos los reportes, el señor, y por toda la abogada, el mayor domo. O sea que la persona, este mayor domo, llega a denunciar, que estos jóvenes, que eran empleados del Eder, lo tenían secuestrado, y estaban cometiendo violaciones a derechos humanos, en contra de él? No, no lo tenían secuestrado, sino que lo vieron dando vueltas por la noche, volviendo a ver qué es lo que estaban hablando los muchachos, los muchachos, esos estaban dentro de la pica, quemaban hierba y todo, pero no, ellos no lo torturaron en nada, sino que, un muchacho de esos hizo un palo de café, y le hicieron dar miedo, y le dijeron que vean, que no le van a hacer eso, porque, entonces, a ver este error, y se van a poner los demócitos, a río negro, a río negro, y entonces, dejanos llevarla llanamente, inclusive, los policías, de acá, casi nos vamos, ellos ya se iban a ir, cuando, lo último que revisaron, fue la finca, donde estábamos nosotros, pero son errores, de los mismos trabajadores, del cartel de Medellín, usted estuvo, Norlando, en alguno de los encuentros, entre Leder y Pablo Escobar, no, ellos, ellos, ellos ya habían, partido cabezas, desde, yo vine a trabajar, después de que ellos se abrieron, de la, de la finca, de Puerto Triunfo, que, después, después de que, les, abrió Coyas con él, yo vine a ir a trabajar, a buscar los Leder, ¿y cómo conoce usted a Leder? A Leder, yo lo conocí, por parte de que, yo era un conductor, que yo trabajé en sofás, estaban buscando un conductor, de alta potencia, pues, el mejor conductor, porque ya habían pasado, por pruebas, mucha gente, y, y él, y él le hacía la prueba, el patrón, el patrón se montaba, con uno, y sabía, yo trabajaba en sofás, y sabía manejar, pues, muy bien los carros, y todo, y, y un primo, me llevó allá, como piloto, como piloto, y, y yo estuve, inclusive, en esa finca, en esa finca, de Guadal, era donde llevaban, llegaba uno, por primera vez, ese era el cuartel principal, todos los muchachos, estaban allá, esos iban a ir, para la celda, para el chocó, porque, nosotros ya vamos a cuidar laboratorios, porque, nosotros no le dimos a, impuesto a la guerrilla, entonces, siempre, llegamos a esa finca, allá, nos repartíamos, y allá, pequeños, conocían los dedos, yo lo vine a conocer, en, en Sabaneta, por, en una oficina, la doctora, había una finca, y allá, donde me lo presentaron, y, pues, para hacer la prueba, de, de conductor, sí, por parte, de un primo mío, y, usted, ¿a qué lugares llevó al Eder? Pues, en muchas fincas del oriente, reuniones que tuvimos, reuniones que tuvimos, magistrados, y todo, cuando estábamos luchando, por la extradición, y, esa, y usted, se acuerda, ¿quiénes eran esos magistrados, o quiénes eran esas personas, con las que se reunía el Eder? ¿Qué decía el Eder, de Pablo Escobar? Nunca hablé de droga, con Carlos Lech, yo siempre ayudaba con él, tenía mucho contacto con él, él sabe la clase de trabajador que era yo, pero hubo un tipo, que luce mucho, luce mucho por la política, él me gustaba mucho las políticas de Carlos Lech, entonces, él sabe la clase de que yo era, yo me tocaba cocinarle, le cocinaba, me tocaba, hacer las vueltas que yo tenía que hacer, él tenía mucha confianza, lo que pasa es que ella uno, ella estaba demasiado estresado, de tantas vueltas, tantos allanamientos, tantas cosas, yo siempre lo, de una finca, yo no más lo podía trasladar, nadie más lo trasladaba, yo lo sacaba de una finca, lo que acababa era yo, nadie más, él le tenía demasiada confianza, y yo lo quería, porque él fue un hombre de vagones, no como mentaban, que eran maricas, que lo tenían allá, no, eso es un patrón de patrones, yo le digo que yo, estaba dispuesto a dar la vida por él, y estoy dispuesto a dar la vida por él. Sí, señor Valencia, señor Valencia Zapata, y en estos recorridos, en los que usted llevó a Carlos Lech, llegó a conocer, qué nivel de oficiales, de fuerza pública, sea de policía o ejército, protegían a Lech en los últimos meses, antes de su captura? No, 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 no había nada, no tenía nada con militares, ni nada, respetaba los militares y todo, pero en ningún momento, en ningún momento había gente militar ahí, no siempre éramos todos muchachos, los muchachos sí, eran muy bien entrenados, porque ya no los podían, porque no trabajaban en el EPN, que bueno, los otros estuvieron en el Sinaí, había todos muchachos que iban a entrar, que tuvieran manejo de armas, que estuvieran hasta ahora, en el combate del Sinaí, la mayoría eran del Sinaí, y entonces, y qué, y guerrilleros, y guerrilleros del EPN, que se vincularon a la causa. Señor Valencia Zapata, insistentemente en el libro, Carlos Leder, se refiere al expresidente Alfonso López Miquelsen, como el padrino, y muy cercano a Pablo Escobar, el padrino en Bogotá, usted, en algún encuentro, en alguna reunión, en la que estuvo presente, que estuvo también presente, Carlos Leder, escuchó hablar, o mencionar el nombre de Alfonso López Miquelsen, ¿o de algún otro político? No, el único político que, por ahí desayunando, cuando yo le llevaba los periódicos, era que ponían a Gaitán en la mitad, la aragonilla en un lado, y él decía que, él era muy amante de la política, de José Luis Gaitán, pero el resto de los políticos, nada, nosotros no hablábamos de droga, no hablábamos de la seguridad de la finca, los planes que teníamos y todo, porque nos tenían pues, nos tenían que, que nos iban a regalar una vivienda y todo, porque nosotros estábamos programados para irnos para el Chocón, porque inclusive cuando, cuando nos coyeron, pasó el taxi, el taxi donde lo iban a arrastrar, entonces yo me tenía que, yo me tenía que robar un helicóptero desde avianca, porque él no sabe manejar helicópteros, y en esos días los teníamos que hacer para irnos de una vez, nosotros nos va dando tres días para irnos para el Chocón. Señor Orlando, durante el tiempo que usted trabajó con Carlos Leder, ¿él con qué otros capos se reunió? No, pues se reunía con, 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 con Fabito Chobá y todo, pero, y a otros que yo he llegado, cuenta no, en otros, pero no, él estaba, era concentrado, ese era, en el viaje, para irnos para, para hacer, para el Chocón, él, nosotros no, secuestrábamos, nos estábamos luchando por el secuestro, a los otros nos cortaron la sala, porque nosotros participamos al MAS, entonces, nosotros lo llamamos a él, comandante MAS, nosotros nunca le decíamos Carlos Leder, ni nada, ni Leder, ni nada, comandante MAS, entonces, en tanto tiempo que yo estuve en la organización, jamás hice un tiro al aire, jamás se manejaba un arma, para disparar un tiro, yo, en eso estaba, nosotros siempre estábamos, era calmados, calmados, haciendo planes, planes y planes, pero nunca, de estar matando gente, de estar secuestrando, cobrando extorsiones, en la organización, eso no se permitía. Pero planes de qué, porque usted nos dice, que no se metía con temas de narcotráfico, o si hacía planes de eso. No, yo, nosotros no, pues que si, nosotros apenas estamos montando, unos laboratorios, que era el Cartagena, en la parte del Chocó. ¿Y cuánto, y a cuánto pensaban vender el kilo? El kilo estaba, y si dos mil, le iban a rebajar, él le iba a rebajar, a doce mil, a doce mil dólares el kilo. A doce mil dólares, y más o menos, en las cocinas que tenían, ¿cuántos sacaban al mes? No, 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 no teníamos, porque yo me dijeron, nosotros estamos haciendo el Cartagena, que estaban terminando, entonces me entregaron, cuando, entregaron todos los, los oficios, entregaron todo eso, entregaron el Cartagena, donde se iba a producir, tres, seis toneladas mensuales. ¿Cuántas toneladas? Seis toneladas. Seis toneladas al mes. ¿Y por qué razón quería bajarle el precio, le der al kilo? Porque él está interesado, con la política, es que los gringos, los gringos consumieran eso, porque, inclusive, a los lenos tiraban vicio, tiraban marihuana, fumaban marihuana a todo el mundo, pero el resto de cocaína, en la organización, era prohibido el que fumara, que tirara cocaína. En esa época, la ruta, ¿por dónde la manejaban? No, ya eran cosas de él, por aviones. Pero, ¿y el avión de dónde salía? ¿De las fincas, ahí en Antioquia? De las pistas, de las pistas. Ajá. No, eso es cuando él estaba, en las cepas de Yadí, con Pablo, con Pablo, con Gacha, con todas esas cosas. ¿Y esos aviones, iban hacia dónde? ¿O usted no sabía eso, don Orlando? No, 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 no sé dónde estaban, yo sabía que tenía una isla Cayo Norman y todo, pero, no sé si estaban en Cayo Norman, o en otra parte. Señor Valencia, ¿qué supo usted de los hechos en Puerto Triunfo, en los cuales, pues, el Leder, se va, después de esta historia, relacionada con que, supuestamente, había asesinado, a un sicario de Escobar, y, en la cual, pues, en el libro Leder, dice que él no mató a nadie, pero que sentía que Pablo Escobar estaba a punto de matarlo porque estaba eliminando a todos sus socios y amigos, pero usted ha sostenido que Pablo Escobar, según lo que usted sabe, no entregó, no entregó a Carlos Leder, ¿qué supo usted entonces, por qué Leder se va de Puerto Triunfo, si, según la versión que usted tendría, él estaría seguro ahí? Yo no sé nada de los Puerto Triunfo, porque yo le trabajé después de que salí de Puerto Triunfo. ¿Pero nunca hablaron de eso? ¿Nunca le contó qué había pasado allá? No, 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 él nunca, él nunca aumentaba, él era un tipo, el tipo tiene una educación, y yo lo admiro mucho por la inteligencia, la educación, y todo el trato hacia los trabajadores, que fue el mejor, él comía de último, él sí que sobraba comida que le dieran, no, si no, me decían, no me de comida, hasta que nos coman todos los guerreros, yo, como patrón, ustedes que tienen que comer, ustedes el dueño de esto, yo no, y no, el hombre, para qué, fue el patrón de patrones, por lo menos yo salgo a hablar esto, para que la prensa y todo, dijo que mantenían allá, en la ficha, yo quería hablar mucho, dentro de seis días, completamos 37 años, era cosa y todavía me acuerdo, y me duele, que un varón de la mafia, porque él fue un varón de varones, lo trataron como un marica, entonces yo estaba que hablaba, y que hablaba, yo no voy a contar más cosas, porque, luego si él me dice, me deja escribir un libro, lo voy a escribir. pues señor Orlando, de Jesús Zapata, el sarco, conductor, hombre de confianza, Carlos Leder, gracias por estos minutos, en la W, compartirnos, estos relatos, de hace ya tanto tiempo, pero que es en parte, de la historia, del narcotráfico, en Colombia. Amén. Amén.